Vamos a hacerle una entrevista. ¿Cómo te llamás, Katy? ¿Quién es el señor que está ahí, que te acompaña? Mi marido. Mi marido, mi bebita. Sandy, está ahí, el del medio, y falta acá. De una más tengo grandota, que está con la abuela. Perfecto. Ahora, te preguntamos una cosa. Katy, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Yo conocí al señor grandecita. No hace tanto. Van a ser... Hice siete años. Hice siete años. Y sin Cristo viví treinta. Treinta años. Y fueron muy distintos para mí. Realmente fue muy distinto. Yo tenía una familia normal. Mi papá, mi mamá, mis hermanos. Iba al colegio. Van mal, con sus idas y venidas, con discusiones. Como todas las familias, como la mayoría. Y, bueno, terminé el secundario. A los diecisiete años empecé a trabajar. Y ha sido una vida bastante tranquila para lo que es el mundo. En ese tiempo, yo había terminado el colegio en un colegio católico. Y por las mías, más o menos a los dieciocho años, tenía una Biblia, un Nuevo Testamento. Y leía un poquito a la noche y lo guardaba. Y me hacía bien. Creía en Dios. Y me hacía bien lo que leía. Empecé a entender en ese momento que Dios era grande, que era hermoso. Y que no había nada como Él. No sé qué versículos eran los que me hacían entender eso, pero en ese momento yo veía que Dios era amor. Y entonces lo hablaba, trataba de transmitirlo a alguna amiga, a mis abuelas, me acuerdo que les hablaba. Y en un momento, recuerdo que comencé a ver, en la palabra de Dios también, que yo nunca iba a poder ser como Dios pretendía. Según yo entendía, ¿no es cierto? Y me empecé a sentir mal, angustiada, porque veía que Dios era hermoso y que yo no iba a poder nunca ser realmente como Dios se merece que sea. Y un día me empecé a sentir mal, angustiada con esto. Y cerré la Biblia y no la abrí nunca más. Tenía 18 años. Al poco tiempo después de eso, ¿ustedes saben lo que es el miedo? ¿Alguien sintió miedo algunas veces? Bueno. Yo comencé a sentir pánico, no miedo. Yo sabía lo que era el miedo, pero el pánico no. Y en ese tiempo, no sé cuál fue la primera vez, pero empecé a despertarme de noche gritando, como si fuera a pasarme algo terrible. Como cuando uno tiene una pesadilla que estaban a punto de matarlo y nos despertamos. Pero yo no tenía pesadillas. Yo me despertaba así. Me despertaba gritando. Y con el tiempo empecé a sentir que por momentos temblaba, como si estuviera por vivir una situación terrible, algo feo que me iba a pasar. Como cuando uno se pone muy nervioso, que no puede controlar el temblor. Pero no me pasaba nada. Y después empecé a tener miedo en la calle, cuando se hacía de noche. Cuando tenía la oportunidad de irme de vacaciones. No podía estar mirando el mar porque me daba miedo. Me parecía que me iba a ahogar, aunque no estuviera tocando el agua. Y cada vez era peor. Entonces, averigüé para hacer terapia. Empecé a ir a una psicóloga. Todas las semanas. Esa psicóloga me aconsejó que hiciera algo que me gustara. Entonces, dije, bueno, algo que me gusta, me gusta el teatro. A mí siempre me gustó el arte, me gustó dibujar, me gustó cantar, me gustó actuar. Bueno, me anoté en un teatro y empecé. Y el tema es que yo me sentía mala dentro del teatro también. Seguía siendo la misma, con los mismos miedos y las mismas angustias. Intentando olvidarme por momentos lo que me pasaba. Lo que pasa es que los ataques de pánico eran cada vez más fuertes. Y por momentos tenía que salir corriendo dentro del teatro. Ya no podía ir a un cine porque por más que estuviera viendo... Y me acuerdo que un día estábamos con mi hija en el cine y con mi marido viendo dibujitos. Una película de dibujitos. Yo tuve que salir porque todo me hacía pensar en la muerte. Me empecé a dar cuenta que mi miedo era la muerte. Y estaba todo el tiempo al borde. Al punto de ir andando en un auto. Y mi marido manejando y yo ante la desesperación abría la puerta y me quería tirar. Y yo me tenía que agarrar porque yo no podía controlar el momento. Era tan fuerte el impulso que no era incontrolable. Era como si alguien viniera a apuntarnos en este momento con un arma y uno hace algo para disparar. No lo piensa, lo hace. Bueno, yo no pensaba así. Necesitaba escapar. Y bueno, mi mamá me llevó también a una curandera. Después pasaron los años. Me casé, tuve mi hija. Esto seguía igual. Yo disfrutaba de mi matrimonio, pero a media. Porque el miedo seguía conmigo. Y por más que mi marido me dijera hagamos un viaje, yo me iba con un pánico de viaje. Entonces seguía siendo todo igual. Hasta que tenía casi 30 años. Y un día estaba muy cansada ya. No tenía más ganas de seguir. Y me habían comentado un lugar. Estuvimos averiguando y hay un lugar especializado para fobias. Entonces fui a ese lugar. Era un lugar que era caro. Era difícil para nosotros pagarlo en ese momento. Tuve que pagarlo en cuotas. El tratamiento. Y cuando me hicieron el test, terminé con un tratamiento. Prácticamente iba tres veces por semana a ese lugar. Hacer grupos de autoayuda, terapia y medicación. Y la verdad que estaba drogada. Me daban medicación para dormir, medicación para levantarme, medicación para todo. Y yo tomaba mañana, tarde y noche. Y me acuerdo que por ahí estábamos al marido con mi marido. Me apoyaba así de costado y me quedaba dormida. De tantas pastillas que me habían dado. Hasta que un día, antes de empezar el tratamiento, estaba sentada en la heladería. No traje la agenda, el otro día la busqué. Y tengo anotada la fecha y todo. Estaba sentada al lado de este centro médico. Y escribí una carta a Dios. Y le puse, Dios, acá estoy, no puedo más. Y esto es lo último que hago. Al mes de estar haciendo tratamiento, tengo un hermano que viene a la iglesia. Y me invitó a su iglesia a una campaña que se llamaba Cuarenta días con propósito. Y ya me llamó la atención el título porque yo no le encontraba el propósito a mi vida. Estaba tan mal que realmente no se lo encontraba. Pensar en Cuarenta días con propósito me llamó la atención. Y estábamos mal. Y yo estaba muy cansada. No dudé ni un segundo, fui. No sabía lo que iba a buscar, pero fui. Y me senté, le agarré la mano a mi marido, le apretaba la mano fuerte como siempre, que pobre, no lo acaban de respirar, porque estaba muerta de miedo, sentadita y adelante. Y escuché ese día al pastor y sentí que Dios me estaba hablando de su amor por mí. Eso fue lo primero que entendí. Y sentí que yo estaba en un ojo muy oscuro, muy profundo. Y que la única mano que tenía el poder para sacarme de ahí era él. Cuando me iba, antes de cruzar la puerta, me encontré con una gran amiga, la esposa del pastor Miguelo, con Andrea. Ella me saludó. Me paró y me dijo, ¿vos sos la hermana de Pablito? Y sí, le digo. Ella ya sabía de mi casa que es de Pablito. Pero como no es larga para eso, me dijo, yo tengo una pregunta para hacerte. Si hoy te morís, ¿a dónde vas? Era la peor pregunta que me podía nacer a mí. Yo le tenía miedo a la muerte. Pero me cayó el balde de abuelada en la cabeza y, no sé, creo que al cielo. Y entonces me mostró que no me iba al cielo. Que en realidad yo era pecadora y estaba separada de Dios. Y que sin Dios me iba al infierno. Entonces me acuerdo que yo quería saber cómo hacer para no irme al infierno. Imagínense que tenía miedo a morirme. Y ahora había descubierto que aparte me iba al infierno. Así que era muy importante para mí saber cómo hacer para evitarlo. Y bueno, ella me mostró que yo tenía que aceptar el regalo de Jesús. Agarró un pañuelo que tenía en el cuello, que sigue usando pañuelos en el cuello. Y me dijo, si yo te regalo esto, ¿vos qué haces? Y lo aceptes. Bueno, eso es lo que tenés que hacer con Jesús. Él quiere salvarte. Si vos aceptás a Jesús en tu corazón, cuando cruces esta puerta, por más que te pase un auto por arriba, te vas a ir al cielo. Y ese día acepté a Cristo en mi corazón y cuando salí estaba feliz. Lo volví loco todo el viaje a mi marido porque tenía que entender que estaba al infierno y todo lo que yo había entendido tenía que entender ya. Y dormí después de 12 años por primera vez toda la noche de corrido. Esa fue la primera noche en tanto tiempo que dormí de corrido sin despertar, meditando. Y al mes ya no tomaba una sola pastilla más. Y hoy hace 7 años que vivo con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra de Dios, que solamente Él nos la da. Y aquí estoy, siguiendo la vida.